Ya. Para comenzar, chicos, y reclamar lo que estamos viendo en TV4, nosotros empezamos a ver que había distintas clasificaciones de directo IP, ¿cierto? Se clasificaban el tamaño de red al que yo quería llegar, ¿ya? Habían redes que contenían IP de clase A, XB y XC, ¿cierto? Y cada una era enfocada para un tipo de redes, ¿cierto? Por ejemplo, las clases A, cuya máscara era 25500 o también prefijo 8, estaban pensados en redes que necesitaban muchas direcciones, ¿cierto? Redes grandes, internacionales, en las cuales están poblando aproximadamente 16 millones de IP. Estaban también las clases B, que eran las clases intermedias, ¿de acuerdo? Que eran para redes ni tan grandes, ni tan pequeñas, para organizaciones que igual tenían un gran número de direcciones IP, ¿ya? Esas clases B, o esos rangos de clases B, se caracterizaban porque su prefijo era 16 o la máscara 255, 255, 06, ¿ya? 65.534 direcciones aproximadamente. Y por último había un tercer rangos que era el clase C, que es más familiarizado para nosotros, el cual, estas clases C se caracterizan por su máscara, que es SLAT o prefijo 24, y la máscara es 255, 555, 0, ¿ya? Y su cantidad de direcciones aproximada IP que puede tener una grande científico son 254. Entonces, cuando nosotros vemos las clasificaciones A, B o C, están definidas con números igual a la cantidad de direcciones que necesito, ¿cierto? Por ejemplo, clase A, 16 millones, clase B, 65.000, clase C, 254. Entonces son rangos como muy extremos, ¿cierto? Ahora, el más cercano que siempre utilizamos en la red de LAN o red de OGAN, ¿cuál sería? Clase C, ¿cierto? Ah, porque me entrega en ese cálculo aproximadamente 254 direcciones IP. Pero si lo vemos, nosotros en forma, así en forma bien específica, igual sobre la dirección IP cuando la aplicamos en nuestro hogar, ¿cierto? Porque en un momento usted va a tener 254 dispositivos, ¿cierto? Igual es una cita igual a la red, ¿cierto? Pero es la más cercana de las tres, ¿cierto? O sea, ya si nos vamos a una clase A o B, estamos disparando por la cantidad de direcciones IP, y serían muchas, ¿cierto? Ahora, en una casa promedio, el hogar, hay dos o tres dispositivos por usuario, ¿cierto? Pensemos, teléfono, computador, ya tablet, televisor y otro más. Y en una familia así promedio, podríamos pensar que es una familia compuesta por cinco personas, pensando que todos por lo menos tengan un dispositivo, ¿cierto? Que necesita un IP, podríamos analizar necesidad de necesidad de unas 20 mil, ¿y con eso sería suficiente? ¿Una familia de cinco personas? Sí. ¿Sí? Ahora, pensemos que igual agregan otras cosas, como, no sé, una cámara IP de vigilancia, o conectas tu refrigerador, ¿cierto? O sea, tienen otro dispositivo que quizás necesite el IP, pero nunca van a ser 254, ¿cierto? Igual es mucha la cifra. Y nosotros nos dimos cuenta de algo, y lo explicamos en esa clase, que el router se encarga de buscar todas las combinaciones, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo un router, en mi casa, un router doméstico, y yo uso redes de tipo clase C, él va a buscar la cantidad de combinaciones de IP que da esa clasificación, ¿cierto? Que son 254 combinaciones totales. Ahora, igual el router trabaja y busca todas esas combinaciones numéricas, en una base matemática, pero tampoco no está sobrecargado de cálculo matemático, porque igual no es tanto. Pero imagínense, a su red, a su casa, usar clase A. ¿Qué va a hacer con el router de la casa? No va a buscar 5 direcciones IP, va a buscar 16 millones. ¿Y el procesador? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el procesador del router? Si lo ve usted trabajando a un tráfico mucho mayor que lo que pueda trabajar normalmente. Se va a pegar, ¿o cierto? Se va a pegar, porque no es capaz de procesar tantas direcciones, ¿ya? Y eso tiene sentido. No, basta que vea, el router te diga, ve que hay un dispositivo que tiene una máscara clase A. Empieza a ver que los equipos de la red usan clase A, entonces dice, ah, entonces, como usan clase A, son máscara 8, lo más probable es que existan 16 millones más de dispositivos. Él piensa eso, él no sabe que hay 16 millones, pero lo empieza a buscar uno por uno. El router busca todas las combinaciones de direcciones IP posibles, y en el hacer ese cálculo, ¿cierto? Se va a demorar también un tiempo considerable, y sus recursos de hardware se van a ver también eliminados, porque va a ocupar mucha RAM y muchos procesadores. Eso es lo que pasa. En el quinto rigor que tú notas, el router se va a poner lenta, porque el router va a estar ahí a full, le va a salir bubido, ¿cierto? Sobrecalentado, no hay esto cálculo más bien nativo que va a hacer. ¿Vale? Imagínate lo siguiente. Piensa lo siguiente. Tenemos un laboratorio, ¿ya? que tiene capacidad de 25 equipos, ¿ya? 25 equipos. El curso no puede tener más cantidad de alumnos que equipos, ¿cierto? Entonces nosotros estaríamos clasificados en un grupo que sería curso de 25 personas, ¿cierto? Ahora, puede que el curso de ustedes no sea 25, ¿cierto? Son menos, son 16. Entonces, cuando paso la lista, por ejemplo, o veo la lista, yo veo que hay 16 personas inscritas, pero sé importar hasta cuántos, hasta 25. Entonces yo los cuento, listo, los paso la lista, y llego hasta el número 18 y hasta ahí llego. Ahora, si yo no supiese cuántos son, tendría que empezar a ver si falta más gente y empezar a contar si hay 25 alumnos en total. Y no va a demorar, ¿cierto? Un minuto más, un minuto menos. Y los tendría que buscar a todos los retos. Pero imagínate que este laboratorio tuviese la capacidad para tener a mil alumnos. Un auditorio gigante, mil alumnos, y hay 17 personas. Si yo soy el router, tendría que buscar a uno por uno, y veo que hay más de 900 equipos disponibles, tengo que empezar a revisar si hay más alumnos por ahí. Y me depararía fácilmente una hora o más. Entonces, eso es lo que pasa en una red. El router tiene que buscar todas las demás combinaciones IP posibles, sabiendo que quizás no hay físicamente equipos, pero tiene que saber si existen. Posiblemente algunos de ellos, según ese rango. Por eso poner una red clase B o clase A es demasiado trabajo cuando un equipo doméstico, ¿cierto? Se sobrecargaría, en este caso, a trabajo de cálculo matemático. Y lo otro es que desperdiciamos muchas direcciones IP. Es el otro problema. Por ejemplo, en la casa usan una red clase C y tienen 20 dispositivos. Necesitan 20 direcciones IP. Y esa red clase C entrega a los 154. ¿Cuántas IP desperdician? ¿Cuántas IP quedan desperdiciadas? No, 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 no. 54. ¿Cuántas te sobran? 130. 4 IP. Ya, igual se pierden alta, ¿cierto? Ahora, no podemos darnos lujo hoy en día de desperdiciar direcciones IP. Ese es como el principal motivo. Porque las IP de 4 se agotaron. Se agotaron en el año 2015 la cantidad de combinaciones disponibles porque hoy en día hay más aparatos conectados IPv4. Y por eso se tuvo que buscar una solución y se creó otro protocolo que se llama IPv6, ¿cierto? Ah, IPv6, que me permite tener 340 cestillones y medio. Pero, ¿qué pasa cuando yo sigo usando la IPv4? Y no hago una migración todavía. Tengo que tratar de sacarle el cubo hasta la última y medio, ¿cierto? O sea, para mí, una red clase C para casa es lo más cercano. Pero aún así, de pericio dirección IPv4. Entonces, ahora hay que buscar un cálculo que me permita achicarla más todavía esa combinación de dirección IPv4 para que se ajuste más a la realidad de la dirección IPv4 que necesito. ¿Ya? Y eso se llama PLC. Es un cálculo que vamos a hacer nosotros para poder ajustar la necesidad exacta de direcciones. Nosotros trabajamos con 3A, B o C. Pero aún así, hay clases que no me sirven o no necesitan o no cubren la cantidad de IPv4 que necesito, ¿cierto? Tengo que tratar de ajustarlo más todavía. ¿Vale? Entonces, ese cálculo que vamos a ver ahora. Eso también se conoce como subnetting también. Cálculo VLSM o subnetting. Ahora, ¿cómo se hace este cálculo? Y esto está en la materia que le subí en el aula virtual. Está en CCNA1 recursos de Cisco. Me permite que yo pueda hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, cambiando las máscaras de red. La máscara de red modificándola para que se ajuste más a la cantidad de combinaciones de direcciones IP que necesito. ¿Ya? Eso en estricto rigor es el cálculo llamado VLSM, que significa Máscara de Subred de Longitud Variable. ¿A qué se refiere que sea longitud variable? Y ya la máscara no va a ser 8, 16, 14, sino que podría ser 27, 30, 29. Números que ya no son los predefinidos. Pero que vamos a hacer ajustes para que ese número o la máscara de red cambie para que se acerque más a la cantidad de veces que necesito. ¿Vale, chiquillos? ¿Se refieren los pedidos de la clase? Pues lo que queremos lograr es sacarle el jugo a las redes que tenemos, clases A, B o C, para ajustarlas y no desperdiciar tantas direcciones. ¿Se reciben el problema? ¿Qué pasó? Se acabaron las combinaciones. Entonces, o tenemos dos partes alternativas, o nos cambiamos IP que es 6, o usamos el cálculo VNCM. Ahora, cambiar IPv6 podría decir, ah, es lo más fácil, uso IPv6. Pero, para cambiar IPv6, tienes que considerar que todos los dispositivos de su red soporten el protocolo IPv6. ¿Ya? Soporta IPv6. ¿Qué pasa si un dispositivo de su red no soporta IPv6? No va a funcionar. Entonces, es un protocolo que también hay que tenerlo claro, que debe ser compatible con todos los aparatos de la red. Ahora, si ustedes miran sus computadores actuales soportan IPv6, perfecto. Ya, cualquier equipo enviado al sistema operativo que sea del año 2010 en adelante, se soporta perfectamente IPv6. ¿Pero qué pasa si cuentas con un equipo que es del año 2005? Todavía pasa, ¿cierto? Que no soporta y no conoce el protocolo IPv6. ¿Qué pasaría con el dispositivo? Ya sea un teléfono, un computador, o cualquier aparato. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el sistema operativo? No hay que acuerda de la red, pues esto no va a poder funcionar. Y hoy día hay muchos dispositivos que es una migración constante, ¿ya? El primer sistema operativo que soporta IPv6 de Windows es Windows 7. No se soporta IPv6. ¿Y qué pasa si usas Windows XP, por ejemplo? O una versión de Windows anterior. Va a ir afuera, ¿cierto? O una versión de Android antigua, por ejemplo. O una versión de Linux antigua. ¿O qué pasa si tiene un dispositivo que, por ejemplo, del año 2004, 2005, funcionando en un servidor, por ejemplo. Va a quedar fuera de la red. Simplemente porque no va a estar dentro del sistema operativo. Entonces, igual es un tema que hay que pensarlo, hay que hacer un diseño de red y quizás hay que hacer una inversión para cambiar y utilizar el equipo, ¿cierto? Y eso es contófono. Vamos, que usen o soporte de IPv6. Ahora, si no podemos hacer eso, tenemos que vernos en la obligación de poder reducir las cantidades, direcciones o red y poder ajustarlas con ese cálculo, ¿verdad? Que sería lo más cercano. Sería como el plan B, ¿cierto? El plan alternativo. Que no nos va a costar nada en plata. No va a hacer ninguna inversión adicional. Sino que es ajustar los cálculos de máscara. Nada más que eso. Ahora, cambiar si IPv6 requiere costo. Sí, pues cambiar si IPv6 requiere costo. ¿Qué pasa si tu equipo no soporte IPv6? ¿Tu equipo no sirve? La ciencia siempre no sirve. Tienes que comprarse otro. ¡Ah, no! ¡Perfecto! Lo que hago es que todos mis computadores de la red usan IPv6. ¿Y qué pasa si tu router no soporte IPv6? No. De nuevo, ¿verdad? Entonces, todo tiene que funcionar con el mismo protocolo. Todos los aparatos de tu red. No de alguno. Entonces, hay que hacer un cambio total. ¿Vale, seguido? Por eso es caro. Yo lo que les decía, ¿se acuerdan? Que hace hasta un tiempo atrás los cajeros dispensadores de dinero en Chile administradores por Transva funcionaban con qué sistema operativo. Con un sistema operativo. Con un sistema operativo. Y no sé, con el cable de un día para otro. Y eso es lo que usan IPv4 solamente. Entonces, ahí hay un problema. ¿Vale, seguido? Entonces, primero entender que el cálculo se hace con ese objetivo y consiste en poder ajustar la máscara para obtener la cantidad más adecuada de combinaciones. Por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una foto donde podemos darnos cuenta que comenzamos, por ejemplo, haciendo un cálculo con una red clase C cuya máscara es 24, ¿cierto? Y fíjense que nosotros podemos para que le entregue una cantidad de direcciones IP menor. Por ejemplo, la máscara 24, como está ahí, me entrega ¿cuántas combinaciones? 254. Y fíjense si yo la máscara la cambio. le pongo máscara 25, la cantidad de direcciones IP es 126. O, por ejemplo, le pongo máscara 26, la cantidad de IP son 62. Ahora, por ejemplo, si me preguntasen, necesito 20 direcciones IP para la casa, ¿cuál sería la máscara más cercana? Ahora, con el cálculo del SM. 27. ¿Si me da máscara? 27, ¿cierto? Porque esa entrega 30 direcciones IP. Perfecto. Ah, no, pero que 30 igual le sobran. El tema está que si yo uso máscara 28, dan 14 combinaciones. Me faltan, ¿cierto? Entonces, el más cercano sería ahí máscara 27. Y se fijan que si pongo máscara 27, me entrega solamente 30 direcciones IP y no 254. Es decir, aquí yo desperdicio 6 pero no desperdicio 200, ¿cierto? O sea, 6 solamente es un valor mucho menor. Se trata de ajustar de esa forma y la máscara de red queda lo más cercana posible a la cantidad de direcciones que necesita. ¿Se entiende que es lo que queremos lograr? Entonces, la máscara va cambiando y según lo que cambió me dice la cantidad de combinaciones. Este ya está el resultado sacado, ¿cierto? Aquí ya está listo. Lo que vamos a hacer es cómo llegamos a eso, ¿cierto? Eso lo implementan en todo alrededor todos los días. ¿Qué máscara de red tiene en su equipo? Se preguntaron. Hagan un IP config en los PC. ¿Qué máscara será? ¿Será máscara 16, máscara 24 u otra máscara? Hagan el ejemplo de este equipo. ¿Máscara? 24. Me da 254 direcciones. Esa red es para este laboratorio solamente. Se están desperdiciando, ¿no? Fíjense. ¿Qué máscara deberíamos usar nosotros para la red de la cadera? Porque esta red no es para la institución que está en nosotros. ¿Qué máscara sería la más cercana? Ya, hay 25 equipos. Ya, igual sumemos que cada uno trae un dispositivo. Comencemos que cada uno aparte del equipo trae un teléfono. 50 direcciones IP, ¿cierto? 50. ¿Estamos bien, mamá? Sí. 50 IP para todos los que estamos en el laboratorio, para 19 personas. 50 IP ¿estará bien? Sí. Ya. ¿Cuál sería la más cercana entre la máscara? 26. Sería máscara 26. Y eso va a significar que mi máscara va a cambiar y también la cantidad de combinaciones va a ser mucho menor. Ahora, ¿qué voy a reflejar yo como resultado? Que el router va a trabajar más rápido. ¿Y por qué más rápido? Porque el router, si yo le pongo máscara 16 a los equipos de la red, él va a tener que buscar desde la 1 hasta la 62. Ese rango. Porque esas van a ser todas las combinaciones que van a ver. Y no hasta la 254. Si buscaba hasta la 254 se demoraba quizás 3 o 4 minutos. Si buscaba hasta la 62 se demoraba 1 minuto. Entonces, es más rápido la búsqueda de combinaciones de dirección IP y eso indica que la red va a funcionar también mejor. El router no necesita por ejemplo 30, 40% CPU para hacer ese cálculo sino que necesita 10%. Entonces, un equipo que trabaje a menor extremo es un equipo que funciona a menor extremo. Si el router está a full pega, a full el procesador se sobrecavienta anda más lento. Si el equipo está trabajando tranquilito haciendo obligaciones un cálculo pequeño va a estar bien, ¿cierto? Eso es lo que digo del VLSM. Vamos a ponerlo en práctica ahora porque también se necesita muchas veces varias combinaciones y no solamente un ajuste. Yo podría hacer varios ajustes para sacar varias redes dentro de una red. O sea, el cálculo de subredes o VLSM me permite sacar redes más pequeñas según la necesidad. Y yo podría dividir mi red en redes más chiquilinas para poder diferenciar por ejemplo distintos dispositivos. Por ejemplo, tengo tres o cuatro impresoras hago una red para las impresoras tengo por ejemplo dos cámaras IP una red para las cámaras IP tengo dos servidores una red para los servidores y tengo treinta equipos una red para los equipos PC. Entonces voy haciendo redes chiquilinas para las necesidades que se van dando. Y no que todo esté vendido dentro del mismo canto. Vamos a hacer entonces cómo funciona el VLSM chiquillo. Vamos a poner una red por defecto una clase C una red clase C 192 168 1.0 máscara 24 ¿Está poniendo una red clase C? Perfecto la máscara sería 255 5 perdón 255 255 punto cero ¿Cierto? Esos 24 significa que aquí hay cuántos bits en uno 24 ¿Cierto? Que es la máscara sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un octeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cuántos octetos van? 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cuántos octetos? 3 ¿Y el último octeto? 5, 6, 7, 8 Ahí están los 24 ¿Cierto? Esos 24 son esos mismos 24 Ahora viene la pregunta que nos vamos a plantear ¿Ya? Nos vamos a plantear lo siguiente Porque grabemos esta parte Ahora viene la pregunta ¿Cómo podemos saber cuántas direcciones IP por ejemplo que hemos hablado de los resultados pero ¿cómo llegamos a saber cuántas son las direcciones IP que puede tener una red? Según su máscara La máscara es uno de los valores más importantes que tenemos nosotros dentro del direcciones IP porque la máscara de red me utiliza muchas cosas ¿Cierto? Aquí hay que hacer el Teneco por ejemplo ¿Cierto? ¿Con qué otro equipo me puedo comunicar? Y en este caso yo puedo saber cuántas combinaciones de IP puedo tener en una red clases C Entiendo que esto es una red clases C ¿Cierto? ¿Ya? Y hemos dicho muchas veces que una red clases C puede tener 254 combinaciones IP ¿Cierto? disponibles Pero ¿Cómo llegamos a ese resultado? ¿Cómo deducimos eso? Hay una lógica ¿Está en aquí presente en pantalla el resultado? Ahí Está ahí Para poder saber cuántas direcciones IP ¿Cierto? Tiene en este caso una red hay que mirar los bits de la máscara que están en cero Aquí está el resultado Ahí está en pantalla Entonces se hace lo siguiente Cuando nosotros hablamos de la dirección IP son números binarios que fueron convertidos por potencias de 2 ¿Se acuerdan? La tablita 1 el doble de 1 2 el doble de 2 4 8 Potencia de 2 Y para ver el resultado se hace así Primero digo 2 siempre 2 elevado a la cantidad de ceros que tiene la máscara ¿Cuántos ceros tiene la máscara? 8 Entonces digo 2 elevado a 8 Ahora chiquillos ¿Cuánto me da ese resultado? Sáquenlo la calculadora 2 elevado a 8 ¿Cuánto nos da? 64 ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Está bien? 2 elevado a 8 es 64 ¿Está bien? ¿Ya? Y a ese resultado descuéntenle 2 Y este resultado final es la cantidad de combinaciones IP ¿Cierto? Que yo podría tener Ahora 2 elevado a 8 será 64 No No está mal ese cálculo te digo 2 elevado a 8 2 256 Es 2 256 ¿Ya? Ahora Igual descuéntenle 2 El resultado Ahí vamos a explicar el por qué se descuentan 2 Ahí me va a decir cuántas direcciones IP puedo tener Ahí está el resultado real La cantidad de 0 o 2 se eleva a la cantidad de 0 me da un resultado y le descuento 2 Ese resultado el menos 2 es la cantidad de direcciones IP disponible Es decir una red clase C como esta va a tener disponible 254 IP ¿Y cuáles serían esas 254 IPs? Serían la siguiente Serían desde la desde la IP 192 168 1.1 y la última ¿Cuál sería? Cuéntepo La red comienza en 0 Ahí está la primera IP ¿Cuál sería la última IP? Si son 254 254 Ahí estamos Por tanto cuando yo tengo una red clase C máscara 24 puede tener 254 IP disponible y esas son desde la 1 hasta la 54 esas son las IPs que yo puedo usar Cualquiera de esas ¿Bien chiquillos ahí? ¿Clarito o no clarito? ¿Cómo sacamos resultados? Con la cantidad de 0 Nada más que eso ¿De dónde? De la máscara Si no lo entendió alguien chiquillo aproveche de preguntar ahora ¿Qué no le quedó clara? Si bien tuviera la manera que les compartí ahí lo estamos haciendo un resumen bien bien compacto para que tengamos cómo llegar un resultado la máscara de red ¿Cierto? De una dirección de red transformada a binario ¿Ya? Sus bites binarios ¿Cierto? 2 elevado a la cantidad de bites binarios me dice la cantidad de direcciones IP usables y se les cuenta al minuto ¿En un momento vamos a aplicar la respuesta ¿Cierto? También tenemos que abrir la respuesta a eso ¿Por qué les conté 2? ¿Ya? Vamos a ver por ejemplo ¿Por qué la máscara de solucion me parece esta es la red hasta aquí comienza todo por lo tanto dentro de una red hay una dirección IP ¿Ya? Por lo tanto las IP son estas usables desde hasta esa y esta es la red de donde nació por lo tanto la primera IP es parte de esa ¿Pero la red .0 ¿A quién pertenece? ¿Clase 0? No No es usable y ahora viene el porqué ahora viene la respuesta Chiquillo la red completa ¿Cierto? Sería de la siguiente forma la red sería la 192 168 .1 .0 ¿Ya? La primera IP usable sería la 192 168 .1 .1 La última IP usable sería 192 .1 .1 .1 .1 Dirección de Broadcast ¿Qué es la dirección de Broadcast? Es una dirección que limita la red o sea me dice ahí termina esta red y esa dirección viene siendo la que viene después de la 254 ¿Cuál sería? La 255 super bien entonces aquí tenemos el cálculo completo ya esto mismo que tenemos aquí arriba aquí está desglosado la red 192 168 .10 tiene la IP disponible desde la 192 168 .1 hasta la 192 168 .154 y luego viene la dirección de Broadcast que dice ahí se acabó por lo tanto hay dos direcciones que no podemos usar ni poner la de la de la red esas direcciones son la de red y la de Broadcast por eso si ustedes suman ¿se acuerdan? el 2 le va 8 le va 256 y esas dos ¿cierto? esas dos pero como esas dos no son usables se descuentan y hablamos de la IP usable si hablamos del total de IP serían 256 pero usables o disponibles serían 254 inicio de la red termino de la red por tanto cualquier dirección que esté dentro de este rango está dentro de esta red es parte de esa red aquí tenemos una red completa ¿no? clarito clarito o no sí hay dos direcciones la del red y la de Broadcast la dirección de red es la dirección de donde comienza todo el cálculo y la dirección de Broadcast es la que viene después de la última y de usables lo que está entre esos dos rangos entre la red y el Broadcast son IP disponibles y yo puedo asignar a mi tarjeta ¿cuáles no puedo usar? no puedo ponerlas si quiero ponerlas en una tarjeta me dice error error de pena dice la de red y la de Broad ¿vale? hagamos el ejemplo veamos si es real lo que estamos diciendo miren algo súper sencillo que yo voy a poner un PC en Packet Tracer un PC ¿ya? y voy a tratar de ponerle la dirección de Broadcast le voy a poner esa dirección a un PC 192 168 1.255 máscara 24 debería permitir o no veamos lo que pasa 192 168 1.255 ¿qué dice? al tiro IP invalida no es una IP usable detecta inmediatamente que no corresponde al rango o ¿qué pasa si hubiese puesto la de red? esa ¿pasaría o la deja pasar? veamos ¿qué pasa? 192 168 .1.0 ¿qué dice? no son asignables ¿pero qué pasa por ejemplo si pongo la 192 168 1.1 ¿por qué pasó? porque está dentro del rango o pongo otra por ejemplo la 192 168 .1.254 está dentro del rango pero significado que la 0 y la 255 no son usables las puedes poner dentro de una multiplicación y eso son no que se desperdician no son desperdician sino que son direcciones para limitar ¿no es cierto? la que inicia y mira entonces ¿qué hace el router? ahora vemos el trabajo del router el router cuando detecta por ejemplo que un equipo dice ah estoy usando máscara 24 él va a hacer un barrido de estas combinaciones dice voy a revisar desde la 1 hasta la 254 si existe no están activas y no revisa ni la 0 ni la 255 porque dicen son los límites aquí comienzo y aquí terminan entonces ese es un rango de revisar pero igual hay mucho trabajo ¿cierto? vamos a chicar la red la vamos a chicar entonces para chicarla usamos la misma lógica ¿ya? la misma lógica miren vamos a tomar la misma red de ejemplo ¿ya? y la vamos a aplicar aquí abajo ¿ya? tenemos una red clase C máscara 24 pero nuestro requisito es tener una red para simplemente miren fíjense 10 direcciones IP una red chiquitita ya sabemos que con la máscara 24 igual es muy grande y por lo tanto tengo que achicarla para que me dé esa combinación y el cálculo este que yo manual porque esto lo van a encontrar con calculadores que lo hacen solo ¿ya? sería la siguiente forma nuevamente transformo la máscara ¿a qué valor? a binario recuerden que nosotros sacamos el valor del 2 elevado a las combinaciones de 0 para saber cuál sería el número más cercano ahora yo quiero esto ¿qué número elevado de 0 sería el más cercano para que me dé 10 direcciones IP y comienzo 2 elevado a 1 me alcanza ¿no? 2 elevado a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 4 ya ahí me detengo ¿y por qué fui marcando fui marcando ahí para saber qué valores voy a ocupar ¿cierto? de 0 ¿cuántos 0 necesito? 2 elevado a 1 lo dije 2 elevado a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 4 si llegaba hasta 2 elevado a 8 me da 2 y 24 ¿cierto? estoy negociando que 2 elevado a 4 me da 10 16 ah 2 elevado a 4 me da 6 2 elevado a 3 me da 8 no me alcanza ¿cierto? por lo tanto 2 elevado a 4 es lo más cercano 16 necesito ¿cuántas direcciones? 10 2 elevado a 4 me parece ¿cómo? mira fíjate lo que vamos a hacer hasta ahí llegamos ¿cierto? 2 elevado a 1 a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 14 2 elevado a 4 ah lo más cercano 2 elevado a 3 no me alcanzaba ¿cierto? 2 elevado a 4 sí necesito 10 direcciones entonces digo 2 elevado a 4 ¿bien hasta distinto? 2 elevado a 4 me da 16 ya sabemos que descontamos 2 por lo tanto ¿cuántas IP usables? 14 es lo más cercano ¿cierto? perfecto ahora la pregunta es ¿cómo habrá quedado la máscara? ¿quedará igual? fíjense ¿cuántos bits ocupamos? 4 esos 4 los bits que siguen que no los ocupamos para el tiempo se convierten en 1 ¿cuántos se han convertido en 1? esos 4 los había ¿cierto? porque llegamos hasta aquí entonces le digo que esos 4 bits de la máscara que estaban por acá van a ser 1, 2, 3, 4 ahí cambió la máscara y ahora viene la pregunta esta máscara ya no es 0 ni tampoco es 24 fíjense cómo cambió la máscara la máscara que originalmente era 24 ¿qué hicimos con la máscara? la juntamos para llegar a esa combinación de aquí me doy cuenta de bits en 1 que tengo que son los bits que no cuben ¿cierto? ¿cuántos bits tiene ahora en 1 esta máscara? no tiene 24 ¿cuántos tiene? cuente ¿cuántos bits en 1? hasta aquí tengo 24 25 26 27 28 la máscara ahora es máscara 28 es 28 28 perfecto sigue siendo clase C pero lo que se hizo fue una sub red o B de C esa es clase C pero es algo ahora ¿cuánto será el valor de ese último t2? ya no es 0 acuérdense la tabla de 8 la 8 columna 128 más 64 más 32 más 16 ¿cuánto me da eso? 240 por tanto ahora la máscara es 255 255 255 240 40 entonces la máscara para que dé 10 direcciones o sea necesito 10 direcciones y B lo más cercano es una máscara 28 y esa máscara 28 me da cuántas combinaciones no, ¿cuáles son esas combinaciones? o sea los rangos ojo pero es que es la red ahora vamos a verlo mira mira vamos a tomar la red la máscara y el broker saquemos el cálculo mira para que nos quede claro la red sabemos que es la 192 168 1 0 ¿cierto? ahí pero ¿qué máscara es? máscara 28 ¿cuál es la primera IP? ¿está bien la 1? 5 porque la red es 0 ¿qué número sigue después? 1 ¿está bien? sí pero ya no es máscara 24 es máscara 28 ahora ¿cuál será la última IP? el ejercicio está estando solo ahí ¿cuál será la última IP? por lo tanto la última IP es la 14 máscara 28 ¿cuál será el broadcast? el 15 por lo tanto la red que nosotros tenemos ahora esa red que dividimos máscara 28 los límites son la 192 168 10 el broadcast es 192 168 115 y las IP usables son desde la punto 1 hasta la 14 si eso si eso tú lo tratas de poner con máscara 28 que va a funcionar en una margen de la red mira vamos a un ejemplo por ejemplo mira voy a a poner aquí ahora la última IP de la red de esa red ¿cuál sería la última IP? la 14 la voy a poner mira 192 168 114 ¿ya? ¿y qué máscara sería? 240 ¿pasó algún error? no él entendió que al poner la máscara sabe que es una red máscara ahora ¿cuáles serían las direcciones ¿cierto? de esa subred que buscaría el router cuando tiene que buscar todas las combinaciones aquí ¿desde dónde a dónde buscaría? si veis esas máscaras 28 de la 1 hasta la 14 te digo 1, 1, 14 con todo listo nada más no sigue contando ni la 15 ni la 20 ni hasta la 12 y la 24 no necesita contarla necesita esa ex interactiva porque hasta ahí dice que termina la eso es una subred ¿ahora repagando más claro? si no es que aquí en el PC aparece que es punto 0 entonces no entiendo es que es la red no es la dirección interna no, no parece no, no te dicen pero es el cálculo es la red de donde comienza ¿está? hagamos ahora el cálculo de la misma red original pero para otra cantidad de combinaciones yo igual les voy a pasar este archivo chiquillo para que lo tengan después de resumen es el material que también está compartido dice subredes o el SM pero aquí estamos haciendo un resumen más o menos bien específico ya hagamos el siguiente cálculo miren ya necesitamos tener una red para dos direcciones IP una red chiquitita ¿ya? volvamos nuevamente a los valores originales siempre se comienzan con los valores originales ¿ya? 6 7 8 quiero tener una red de dos direcciones IP chiquillo ¿cuánto sería ese valor? bajo la misma lógica ahí dos direcciones nada más que dos direcciones una red de dos direcciones sacando o empezando esta red padre primero ¿cuántos bits ocuparía de la máscara? 2 elevado ¿cuánto? mira 2 elevado a 1 es 2 es 1 2 elevado a 2 ¿cuánto es? o sea 2 elevado a 1 perdón ¿cuánto es? 2 menos 2 0 no me alcanza ninguna combinación por lo tanto me paso ya 2 elevado a 2 es 4 menos 2 2 justo da justo ¿cierto? justo entonces 2 elevado digo a 2 es igual a 4 menos 2 2 y P justo es lo que necesito para requisito en algunos casos recuerden que puede que sobre 2 4 direcciones y P pero no estamos desperdiciando 250 y P ¿cierto? es un rango chiquitito bien ahora ¿cómo quedó este último octeto? ¿ocupamos ¿cuántos bits? 2 ¿qué pasó con los 6 restantes? 1 2 3 4 5 6 ahí están perfecto ¿cómo queda la máscara ahora de rest? ¿es máscara 24? no ¿cuánto quedó ahora? fíjense ¿cuántos bits en unos hay ahí? 30 24 25 26 27 28 29 30 hay 30 bits 30 bits ahora ¿cómo quedó el último octeto? ya no es 0 ¿qué número sería este según la tablita de 8? voy a ponerse la tablita de la 8 columna sería eso 252 sería 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 eso me da 252 máscara máscara 252 ¿cuál sería la red? sería 192 168 10 máscara 30 ¿cuál sería la primera IP? la 1 máscara 30 ¿y cuál sería la última IP? la 2 ¿por cierto? porque no hay más máscara 30 ¿el broadcast? el 3 exactamente ¿cuál sería la IP que usaría? si me medían dos direcciones ahí están las dos direcciones máscara 30 una red chiquitita ¿cuándo yo usaría por ejemplo una red chiquitita? cuando tengo una acción de enlace punto punto entre dos y tres y un lado ¿cuántas direcciones necesitas para conectar este equipo con este? ¿necesito una máscara 8? ¿cómo? necesito una máscara 24 pero más chiquitita para que me dé dos combinaciones cuando tengo conectado un router con otro ¿cuántas direcciones necesito? dos minutos todo una barra entre dos un enlace punto punto ahí una máscara 30 es lo mejor que puedo usar ahora un router cuando busca combinaciones ¿cuántas combinaciones le busca? dos ¿en cuánto tiempo le encuentras? cero segundos ¿cierto? porque no hay más que buscar y ahí vamos optimizando ¿ves en 22 cómo vamos cambiando la máscara? ahora si esto yo lo muestro en la foto inicial ahora todo cuadra ¿cierto? todo tiene sentido ¿se acuerdan? ahí está la máscara 30 ¿cuántas combinaciones da? dos y termina en dos cinco dos ¿es lo mismo que hicimos ración? ahí está así se saca el resultado ahí ya está el procedimiento y vamos haciendo redes chiquititas incluso podemos tomar una red y vamos haciendo varias redes chiquititas dentro de la misma no desperdiciamos esto se llama VSM máscara de longitud variable también conocido como sub redes sub nariz apliquemoslo ahora pero lo vamos a aplicar haciendo varias redes dentro de una misma red ¿ya? porque ahora hemos hecho una y el cálculo y ahí terminamos ¿cierto? lo que vamos a hacer ahora es sacar dos o tres redes de una red padre ¿ya? apliquemoslo con la misma retijión para que veamos que viene después del bronca después del bronca lo que viene es otra red entonces vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio el inicial siempre me gusta tomar ejercicio inicial para que nos quede de referencia aquí comenzamos aquí comenzamos necesitamos hacer lo siguiente miren ya esto lo vamos a hacer aquí necesito hacer tres redes tres redes distintas ¿ya? para este cálculo y necesito hacer el cálculo primero para llevarlo después a la topología ¿ya? así que lo vamos a llamar un taller de tipo VLC lo vamos a hacer inmediatamente ¿cierto? ahí en el packet tracer para ir aplicando lo aprendido voy a sacar el equipo chiquillo necesito el cálculo primero ¿ya? entonces vamos a hacer aquí el escenario siguiente otro color para diferenciarla por acá y otro para acá entonces tenemos una red padre siempre se le llama red padre con la red original que comenzamos a trabajar nuestra red padre es la 192 168 10 máscara 24 ¿ya? ¿es una clase de qué tipo esta? C C perfecto pero necesito hacer tres redes o los cálculos para tres redes distintas en la cuya red ¿cierto? la primera se llama red impresoras ¿ya? que necesita cuatro direcciones IP ¿ya? necesito cuatro direcciones IP y le puse el nombre red impresora porque debo tener impresoras conectadas necesito cuatro direcciones IP voy a tener otra red que la voy a llamar por ejemplo usuarios ¿ya? usuarios y que necesita 20 direcciones IP perfecto y necesito una tercera un tercer cálculo de red para una red ¿ya? que la vamos a llamar eh Wi-Fi ¿ya? y que necesita 10 direcciones IP entonces me encuentro chiquillos con lo siguiente ¿ya? el siguiente dilema tengo una red que es la 192 168 10 más carácter 24 esa es la red inicial en la clase C pero ahora necesito esa red dividirla en tres en tres tres redes ¿ya? tres redes y cada una tiene una necesidad distinta de dirección IP más o menos en algunos casos una red para impresoras que necesita cuatro direcciones IP otra red que se va a llamar usuarios y necesito 20 direcciones IP usables y una red que lo voy a jugar para Wi-Fi que va a necesitar 10 direcciones IP ¿ya? entonces lo primero que debo hacer ¿cierto? para hacer un cálculo de este tipo de guía esto les quede súper claro estas tres redes las tenemos que sacar ¿de dónde? de la red padre de la red original ¿bien? perfecto y lo segundo es empezar el cálculo siempre con las redes que necesiten más direcciones IP o sea de la más grande a la más chica ¿ya? ahora ¿cuál de las tres debería sacar primero? la que dice usuario porque necesitan 20 direcciones IP después yo sacaría la que se llama la de Wi-Fi y la última en hacer el cálculo sería red dispensora siempre comiencen por el cálculo cuando quieran sacar varias redes por la red más grande a la más chica nunca de la más chica a la más grande ni tampoco en desorden ¿por qué? ¿qué pasa? si yo comienzo desde la más chica a la más grande me aseguro de darle IP a la red más pequeña pero puede que me falten a la red más grande ¿siempre aseguren qué red? las que necesiten más dirección IP asegúrense con esa ¿ya? así que vamos a tomar la red padre para esta empresa que es la 192 168 10 más K24 una red clase C y la vamos a dividir en tres redes ¿ya? comencemos entonces y luego asignamos ahí los valores que necesitamos para la topología y vamos a poner después un equipo de prueba para ver que funcionan con las distintas redes bien entonces la primera red que vamos a sacar es la red usuario entonces tengo la red padre aquí le ponemos red padre para que sepamos cuál es ¿ya? aquí comenzó todo nuestro cálculo ¿ya? ¿ya? la red padre ¿ya? esta es la red padre ya sabemos que trabaja de esta forma pero quiero sacar ahora esa red para hacer o desde esa red hacer la red que se llama usuarios ¿ya? recuerden que la red de usuarios se tiene que crear pensando en 20 direcciones IP 20 IP entonces para el cálculo siempre tomo la red padre con la que comienza ¿cierto? de ahí comienza todo ¿ya? ahí está desglosada y lo primero que me pregunto es ¿cómo me acerco a esta cantidad de combinaciones? ya sabemos ¿cierto? va a ser otra máscara va a cantidad de la combinación elevado a 0 ¿ya? y la cantidad de combinaciones IP ¿qué número? ¿cierto? o 2 elevado a cuántos ceros es lo más cercano para llegar a 20 aquí 2 elevado a 1 no 2 elevado a 2 tampoco 2 elevado a 3 es 8 2 elevado a 4 16 me falta 2 elevado a 5 ¿cierto? ya 2 elevado a 5 es lo más cercano perfecto voy a ocupar los 5 primeros bits ¿cierto? ¿qué pasa con los otros bits? son unos 1, 2, 3 ahí está ya 2 elevado entonces a 5 2 elevado a 5 2 elevado a 5 ¿cuánto es? ¿qué número de IP 2 elevado a 5? 30 ¿cuánto da 2 elevado a 5? menos 2 ¿cuántas IP disponibles? o sea usables 30 es lo más cercano ¿no? recuerden que si era 2 elevado a 4 era 16 menos 2 14 me pasaba me faltaba y 2 elevado a 5 es lo más cerca al cálculo que necesito ¿estamos bien en este que yo no? 2 elevado a 5 es igual a 32 menos 30 30 es usable el requisito son 20 estoy dentro del cálculo ¿ya? ahora ¿cómo quedó la máscara ahora? ya no quedó 24 quedó 25 26 27 perfecto ¿y cómo quedó el último octeto? ¿qué número sería ese número? sería 128 más 64 más 32 ¿cuánto me da? 220 224 perfecto ¿cuál sería la primera a ver aquí tengo la red perfecto máscara 27 ¿cuál sería la primera IP usable? la 1 ¿está bien? ¿sí? porque comenzó la 0 máscara 27 ahora viene la pregunta ¿cuál sería la última? ahí está la respuesta la 30 súper bien máscara 27 ¿y el broadcast? ¿sería? perfecto eso me quiere decir que la red usuarios ¿cierto? para usuarios va a tener disponible desde el IP 1 hasta la 30 todas con máscara 27 ya vamos a poner aquí ¿cierto? perfecto las voy a copiar aquí como ya el cálculo está quedando bien al tiro tengo el resultado ahí está va a ser la red 192 168 10 máscara 27 con la IP desde la 1 hasta la 30 ambas con máscara 27 y el broadcast es el 31 es decir ahí están los límites perfecto ¿salió la red o no? salió solita ¿cierto? ¿sí? entonces necesito 20 direcciones IP puedo ocupar 20 de esas 30 disponibles perfecto yo les recomiendo siempre que primero hagan el cálculo y después traspasan por ejemplo los datos de la topología ¿ya? aquí nosotros ya lo sacamos y lo tenemos aquí en pantalla ahí estaría esa sería la red para 20 dispositivos la red usuarios ¿bien? ¿bien? sería la siguiente red que debería sacar sería la red para wifi que necesita 10 direcciones IP entonces la pregunta es ¿de dónde comienza la red wifi? ¿ya? la red wifi para 10 equipos entonces la vamos a poner aquí abajito ¿ya? la red wifi wifi la red wifi que requiere 10 direcciones IP va a salir fácil ¿por qué va a salir fácil? porque ya tenemos el cálculo inicial la siguiente red del cálculo siempre viene a continuación ¿de qué? del broadcast o sea de ahí nace la siguiente red por lo tanto la red wifi ¿de dónde comenzaría? ¿cuál sería la dirección de red? sería muy bien 32 mira ahí sería red 192 168 132 pero no sabemos todavía qué máscara todavía va a tener por cierto vamos a poner el cálculo igual acá ya vamos a poner el cálculo igual aquí ahí ¿cierto? siempre volvemos ocupamos la misma regla sabemos que la red es la 32 ahora la pregunta ¿con qué número o combinación de cero obtengo 10 direcciones? 2 elevado a 4 ¿cierto? 2 elevado a 4 entonces los 4 primeros bits no los utilizo y quedan en unos ¿cierto? y el 2 elevado a 4 me da 16 menos 2 ¿cuántas IP usables? 14 perfecto recuerden ahí está la red aquí comienza ¿ya? ¿cuál sería la máscara de esta red ahora? está instada la máscara 28 súper bien máscara 28 ¿cuál sería la primera IP usable? recuerden ahí está la red perfecto la red sería la red 192 168 132 máscara 28 perfecto la primera IP usable sería la 33 máscara 28 ¿cuál sería la última IP usable? ahí está el resultado chiquito a 32 sumarle 14 ¿cuánto le da? 46 la última IP 32 más 14 ¿está bien? 46 ya perfecto máscara perdón máscara 28 ¿cuál sería la dirección de broadcast? 47 máscara 28 este es el límite de la red por ende podríamos decir que la red para 10 dispositivos que la llamamos wifi va a comenzar desde la dirección IP 192 168 33 hasta la 192 168 146 ¿ya? ¿y la máscara cuál sería este que yo entonces ahora? esa máscara 28 ¿cómo sería en decimal? ¿cómo sería el último octeto? sería 2 40 que sería 128 más 64 más 32 más 16 ahí estaría ahí sacamos la segunda red sacamos la segunda red entonces tenemos la red wifi que es la red 192 168 132 máscara 28 ¿ya? el cual tiene disponible la IP desde la 33 hasta la 46 ya y el broadcast es la 47 así que esa misma información la vamos a llevar a la topología y nos quedaría algo así ahí tenemos ya el segundo cálculo entonces la red wifi para 10 direcciones IP nos quedaría desde la la red 192 178 32 con la primera que sería la 33 la última la 46 y el Rook 46 ¿cuál IP no puedo usar acá? ni la 32 ni la 46 ¿cierto? no son usables porque son parte de la red perfecto ¿y podría sacar el tercer cálculo? ¿de dónde comenzaría la última red ahora impresoras? de la 46 ¿de la 48? siempre después del broadcast viene la siguiente red entonces vamos con la red impresoras ¿cierto? que es para cuatro direcciones IP ahí la vamos a anotar con el sexto el tercer cálculo la red impresora aquí necesitamos cuatro direcciones IP esta red comienza desde la 47 no sabemos la máscara todavía ¿cuál va a ser la máscara? dejamos los valores nuevamente en cero en espera en espera en espera ahí entonces ya tenemos el pie para comenzar el siguiente cálculo sabemos que la red ahora va a ser ¿cierto? si terminó la 47 perdón de provocar la red va a ser la 48 perdón ahí 48 ahí sí la 48 sabemos que la red es 48 pero no sabemos cuál va a ser la última IP no sabemos qué máscara va a tener otro fijo ni tampoco sabemos todavía cuál es el broadcast y eso es lo que vamos a sacar ahora y descubrir entonces la misma lógica ¿con qué combinación ¿cierto? de 2 elevado a cuánto cero obtengo cuatro direcciones IP 2 elevado a 3 ¿cierto? porque 2 elevado a 2 si bien es 4 menos 2 es 2 me falta y 2 elevado a 5 ¿cierto? 2 elevado a 4 perdón es 16 menos 2 es 14 me paso entonces lo más cercano sería 2 elevado a 3 entonces 2 elevado a 3 2 elevado a 3 me da 8 menos 2 6 direcciones IP perfecto son 6 necesito 4 en lo más cercano perfecto ahora como lo que ocupé fueron 3 bits el resto de 5 bits que está a la izquierda se convierten en unos ¿ya? unos entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 ahí estaría ¿cómo sería la máscara entonces ahora? sería 24 está ahí 25 26 27 28 29 súper bien máscara 29 perfecto sabemos que la red comienza con la 48 máscara 29 ahora ¿cuál sería el valor del último objeto de la máscara 29? 248 súper bien 248 y la pregunta ¿cuál sería la primera IP usable? si la red es la 48 la primera IP siempre viene a continuación de la red 49 máscara máscara 29 29 la primera IP es la 49 máscara 29 ya ¿cuál es la última IP? ahí está el resultado porque tú ahí está 48 más 6 mira a 48 sumar es 6 ¿sabes cuál es la última IP? ¿sería la última? y ahí vamos a encontrar un truco yo les voy a enseñar un truco para que se les haga mucho más fácil identificar si están bien o están mal con el cálculo ¿y cuál sería la dirección de Broca? 55 máscara 29 ahí estaría perfecto ¿ves? salió el cálculo solito ahí está entonces si reviso me salió el cálculo solito para la red impresora antes que lo aplique ahí está mi cálculo entonces yo les dije que hay más que un truco matemático para poder ver si estamos claros con los cálculos o si vamos bien y nos podría saber si nos equivocamos el tema está que si nos equivocamos en un cálculo de la primera red ¿qué pasa con la que sigue? más hacia abajo ¿cómo podemos saber que lo que estamos haciendo está bien o está mal? antes de comprobar y acionar la dirección hay un detalle que es súper lógico y les va a servir para saber si van bien o mal algo súper sencillo más sencillo mira más sencillo si yo miro los cálculos que hemos sacado ¿ya? por ejemplo la red impresora siempre las direcciones de red son números pares la red siempre son pares ¿ustedes vean? 48 ¿la otra red ¿cuál era? bueno 0 y la otra red era 32 son pares las primeras IPs son impares 39 1 y la otra era 33 y la última IP es par o sea si yo miro fíjense siempre que la primera IP es impar y la última es par estamos bien basta con eso impar par o también par y el bloque es impar no estamos bien o sea cualquiera de las formas que lo mire siempre me va a dar un resultado similar o sea si yo miro que esto es par y esto es impar bien o miro que esto es impar y esto es par está bien ¿cuándo estaría malo? si por ejemplo la red viene la par y el bloque es par algo pasó o impar impar algo pasó ¿te vean? o sea con ese simple detalle yo sé que el cálculo está bien si la red es par el bloque tiene que ser impar si la primera IP es impar la última tiene que ser impar nunca esos dos valores van a ser del mismo tipo impar impar o par par o igual acá par par o impar impar siempre tiene que ser diferente si tú miras para allá eso por ejemplo ¿cuál es la diferencia entre calcular todos los dichos o sea para el IP al igual y no hacer impar es que esto se sirve para verificar si entonces está bien o mal el cálculo así aquí mira par impar impar par yo entiendo tu pregunta ¿qué diferencia tiene esto de haber usado todo con máscara 24? ¿cierto? y empezar a ponerse todas las 10 primero IP después las 20 después las 4 pero todo era una sola red ¿esto cuántas redes son? son tres diferentes sacamos ¿tres redes de dónde? de una la se compra o se contrata eso significa que si tú hubieses usado máscara 24 hubieses tenido que haber contratado ¿cuántas redes máscara 24? una para cada tipo tres ahora tú contrataste una red máscara 24 y esa red le sacaste dimisión ¿cuántas vas a pagar? pagaste la red ¿ya? recuerde que las IPs públicas después se contratan a las riendas porque hay escasez no las vas a tener libre y en un cálculo de este tipo te permite optimizar desde una red sacar varias más pequeñas en el pinto record tú tenías una red y esa salieron tres tú hubieses dicho ah no pero por qué ocupamos las tres máscara 24 pero serían tres redes tres redes separadas ¿verdad? tres redes ahora de la misma dividiste tres redes ¿cierto? más pequeñas y optimizaste con el cálculo que sacamos ¿podríamos hacer una cuarta red? sí ¿cuánto es el máximo que podríamos jugar hasta la 250 y? cuatro ¿y cuál fue la última IP que sacamos de las tres redes? ¿hasta dónde llegamos? llegamos hasta aquí fíjate hasta la IP 54 y el bloco 55 o sea si yo quiero sacar una cuarta red ahora porque la empresa creció y necesita una red más sería la red 192.68 1.56 6 y sigo el camino que podría ser más redes ¿pero en la práctica de qué sirve una red diferente? acuérdate las impresoras son una red y estas son otra red por separado ¿qué pasa si tú en una empresa la red de wifi abierta está junta con la red de los usuarios ¿qué es esa lógica? todo está en la misma red podría haber las carpetas compartidas del equipo de la empresa podría haber compartido dentro de la organización ahora imagínense yo una red con un secreto para la red inalámbrica va a ser aparte de la de los usuarios y aparte de la impresora o sea estás dividiendo y aplicas la seguridad si tú separas la red en forma lógica aplicas seguridad en la empresa porque son tres redes subredes diferentes que nacieron de una red original pero entre ellas no se ven y vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer las tres redes vamos a configurar un equipo y vamos a tratar de hacer un pin por ejemplo de que el usuario le haga un pin a una impresora ¿va a poder hacer un pin? pregunta ¿sí o no? ¿por qué? ¿qué tiene diferente los equipos de la IP de los equipos de los usuarios versus la dirección IP de la impresora? ¿qué tiene diferente? ¿qué hablamos nosotros de la máscara de la importancia? si una de dirección IP ¿cierto? es muy parecida a otra pero tienen una máscara distinta son de redes diferentes entonces ah pero que están en la misma empresa todas conectadas pero están con direcciones IP con máscara diferente por lo tanto un equipo de la wifi no va a poder ver un equipo de los usuarios ahí son de la misma máscara son de la misma red ahí sí la red ¿de dónde comienza y termina? ¿qué pasa por ejemplo? mira si yo hago otra red mira fíjate lo siguiente tú me dices son de la misma máscara pero que sean de la misma máscara son de redes distintas mira hagamos otra red a continuación aquí mismo del último cálculo para cuatro direcciones IP la vamos a llamar por ejemplo una red nueva esta va a ser la red cámaras para las cámaras IP mira para las cámaras y necesita también cuatro IP igual que el anterior el cálculo va a ser muy parecido ¿cierto? pero recuerden que el broadcast hasta ahí dice que llega a la red por lo tanto que tenga la misma máscara son de redes diferentes mira hagamos cálculo al tiro para que salgamos de la duda mira una cuarta red que se incorpora ¿ya? una cuarta red apareció una necesidad y necesitamos cubrirla esa cuarta red comenzaría con la dirección 56 va a tener la misma máscara ¿cierto? porque el cálculo ya está listo máscara 29 ¿ya? máscara 29 perfecto máscara 29 ¿cuál sería la primera IP? la 57 impar perfecto ¿cuál sería la última IP? a 56 suma el 6 a 56 suma el 6 62 ¿y el broadcast? perfecto tienen la misma máscara pero para el router en el Cristo Rigor la primera red termina aquí ¿cierto? y en el Cristo Rigor la otra red comienza aquí y termina acá aunque tengan la misma máscara en ese sentido son diferentes son del mismo tamaño en cantidad IP pero son dos redes diferentes aunque quieras hacer un pin entre ellas no va a funcionar que son de un rango distinto están fuera del rango se parecen ¿cierto? pero están fuera del rango ¿ya? vamos a hacer seguido en la misma topología con esa última que pusimos no la consideremos pero vamos a poner un par de equipos y le vamos a poner IPs según los rango y vamos a ver si estos ellos se conectan ¿qué debería pasar? no debería ¿vale? hagamos el ejemplo vamos a poner dos dispositivos por cada una de las redes ¿ya? dos dispositivos de ejemplo ¿ya? para que uno ocupe la primera IP y la última IP de cada red entonces dos impresoras luego que tenemos el cálculo dos impresoras en la izquierda dos impresoras uno y dos la impresora uno y dos impresora uno impresora dos ahora si me quedó el cálculo no lo revisé antes me quedó malo y empiezo a poner IP me voy a dar cuenta que está todo malo y volver a salir por eso es que dase cuenta de inmediato viendo si son para y impara y todo lo que explicamos impresora dos ya ahí está en usuario vamos a poner dos PC a modo de ejemplo ya no es necesario que pongamos treinta ni veinte dos para cada uno ya usuario uno usuario dos usuario dos y en el caso de la Wi-Fi cierto vamos a poner hay también dos dispositivos Wi-Fi me voy a poner aquí un laptop y un laptop Wi-Fi 1 Wi-Fi 2 se van a llamarlo aquí o dispositivos Wi-Fi Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2 y vamos a empezar cierto a ponerle dirección IP vamos a conectarlas a través de un switch vamos a ver si funcionan o no si llegan o no llegan o se conectan o se conectan ya con eso cierto nos va a quedar súper claro el ejercicio de VLC bien la impresora uno vamos a ocupar la primera IP usable y la impresora dos la última IP usable ya para los usuarios también lo mismo la primera IP usable y la última IP usable según su red y vamos a dejar al final la red Wi-Fi para asignarle también IP a las tarjetas inalámbricas de cada uno de ellos ya comencemos con la impresora chiquillos la lógica es que la primera IP y la última IP según la red ya entonces para la impresora vamos a ir a la tarjeta de red acá ya pasa internet y póngale la primera IP usable ¿cuál sería la primera IP usable de la red impresora? la 49 ¿cierto? 192 168 149 ¿ya? 49 máscara 29 ¿cómo terminaba la máscara 29? ¿se acuerdan de la máscara 29? ¿cómo terminaba? vean su tablita ¿cierto? ahí está impresora con 248 con 248 entonces ahí tenemos la primera IP no vamos a usar gateway porque no vamos a tener router por el momento solamente IP ¿ya? entonces 192 168 149 máscara 255 255 255 248 ¿ya? es la tarjeta de red para la impresora y para la otra impresora la IP va a ser la 54 .54 tarjeta entonces para Ethernet 192 168 .1 .54 y la máscara en 248 ahí estaría ya perfecto bien estaría listo este equipo este que yo aquí para que después los vamos conectando entonces la IP que quedó para la impresora sería la 192 la 1 168 .1 lo voy a correr para acá si yo la pantalla 1.48 pero 49 perdón 49 máscara 29 ¿ya? y para la otra impresora la IP quedó como la 192 168 1.54 máscara 29 ahí está ahí está cada una de ellas ya continuemos con los PC también la primera IP para el PC usuario 1 la última IP para el PC usuario 2 entonces para el PC usuario 1 sería la IP 192 168 1.1 máscara 27 y para el otro la dirección 192 168 1.30 máscara 27 igual 192 168 1.30 máscara 27 podría haberse ocupado cualquiera de los rangos de dirección IP la primera y última va a ser lo más demostrable pero las del medio se ha ocupado la 29 la 27 ya de la dirección IP no habría problema ya pongamos el IP este que yo a los equipos a los usuarios 1 y usuarios 2 usuario 1 quedaría con la siguiente dirección IP con la 192 168 11 y la máscara 27 ¿cómo termina? en 224 último octeto 224 ahí está perfecto entonces se pone IP y máscara a la tarjeta de red al otro equipo al usuario 2 la IP sería la .30 192 168 1.30 y también con máscara 224 ya y están listos ya vamos con los equipos Wi-Fi ya le vamos a poner IP estática también el equipo Wi-Fi ya podríamos tener también servidor de HCP que lo hiciese pero lo vamos a hacer quizás con un equipo Wi-Fi ya para Wi-Fi lo vamos a hacer de la siguiente forma le vamos a poner esto fija la dirección IP por lo tanto igual tenemos que ponerle tarjetas inalámbricas ya así que lo apagan los notebooks y eligen la tarjeta la WPC 300 N ya lo agregan lo agregan en los dos equipos y luego encienden recuerden que les vamos a poner IP estática a las tarjetas inalámbricas así que lo apagan retiran la tarjeta que trae incorporada y ponen la WPC 300 N que es la tarjeta wireless ahora ponerle IP estática la inalámbrica es lo mismo chiquillo como lo harían en una en una tarjeta de red cableada o podríamos hacer esto un rango también para que un servidor entregase entre ese segmento de red no hay problema para ello como queramos le pusieron IP ¿cierto? le pusieron tarjeta pongamos la tarjeta vamos a poner una AP un access point también y un servidor de HCP para que le entregue en ese rango de direcciones quizás le va a entregar la primera y la última a cada uno de ellos o las que estén disponibles ponemos entonces un AP vamos a la configuración wireless ya hola buenas tardes vamos a la wireless el APT genérico ahí está el AP se van a conectar por defecto chiquillo después lo vamos a sacar Wi-Fi también el AP y vamos a poner un servidor que entregue las direcciones correspondientes un servidor que va a ser de HCP el que se llama APT genérico mira ahí está al lado del router home router el que sigue está el home router y el APT va a poner un servidor de HCP también aquí vamos a necesitar un IP más chiquillo porque el servidor también tiene que tener un IP al servidor le vamos a poner la primera la primera IP nuestra red va a ser la red llamada Wi-Fi se llama Wi-Fi y abierta entonces después que hicimos todo el cálculo chiquillo correspondiente para poder determinar las direcciones de las redes primer IP para el servidor de HCP la primera ¿cuál sería la primera IP de la red Wi-Fi? la 33 ¿cierto? la IP 33 192 168.133 máscara 28 ya máscara 28 vale ahí estamos listos para configurar van a a poner el IP entonces al servidor de HCP la 33 máscara 28 como lo hicimos con el equipo en forma estática 192 168 punto 133 y la máscara 28 termina ¿en cuál octeto? ¿cierto? termina en debemos revisar ¿en qué octeto? ¿lo vemos? máscara 28 termina en 240 vamos a cerrar 192 168 133 y termina en 240 ya ahí estaría 192 168 133 y la máscara 255 255 255 240 máscara 28 como él va a entregar IP ¿cierto? a los equipos inalámbricos vamos a configurar servicios de HCP ya bueno Getway no vamos a usar ya DNS tampoco pero ¿cuál sería la primera IP a entregar ahora según la red 240 pero ya ocupamos la 33 ¿cierto? bueno ¿cuál sería la siguiente? o en total ¿cuál sería la primera IP a entregar? vamos ¿cierto? la red es la 32 ¿cierto? la 33 ya la ocupamos digamos que sea desde la 34 claro ahí no puedo ocupar la primera sería la subsiguiente ¿cierto? porque la primera ya la tengo puesta ¿ya? ¿y cuántas direcciones puedo entregar? ¿se acuerdan? ¿cuántas entregaba la máscara 240 o máscara 28? 14 entregaba si yo reviso el listado 14 ahora no puedo entregar 14 ¿cierto? porque yo ocupe una ¿cuántas puedo entregar? 3 entregue 13 entregué 13 direcciones porque en este caso aquí hay una excepción porque tuve que descontar otras que estuve utilizando y ahí guardo la configuración ¿bien? ahí sí ya ahora vamos a configurar el AP luego de poner las direcciones el AP está por acá dejamos en automático los puertos ¿qué trae? automático automático y el port 1 ¿cierto? lo vamos a llamar el que es la tarjeta inolámbica wifi ya y sin y lo que es autentificación disable fácil disable disable y vamos a empezar a conectar ellos van a ser los únicos que van a recibir IP dinámica ¿cierto? las podemos haber puesto estática también para ejercicio ya ahora vamos a poner un switch por cada una de las redes un catalyz 2960 ¿ya? y vamos a comprobar lo que nosotros mencionábamos ¿cierto? que no se pueden conectar entre ellos siendo que nacieron de la misma red entonces un switch catalyz en cada una de las redes un catalyz 2960 catalyz 2960 lo voy a llamar ¿cierto? S1 el S2 y el S3 S1 S2 S2 S3 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 catalyz 2960 en el caso del S1 conectan las dos impresoras cable derecho a cualquiera de los puertos a cualquiera de los puertos del switch el 1 y 24 cable derecho en la segunda red lo mismo los usuarios con cable derecho al switch S2 y por último en la tercera parte conectan el AP al switch y el servidor también al switch ¿ya? el AP y el servidor al switch también cable derecho y ustedes a los puertos que quieran ahí estaríamos la red Wi-Fi ¿cierto? requiere un poquito más de configuración así que hay que conectar los equipos a la red Wi-Fi al AP nos faltaría así que nos vamos a Wi-Fi 1 y 2 que son los dos equipos se van a la pestaña que dice PC Wireless y ahí se conectan a la red que se llama Wi-Fi conectar va a ser lo mismo con el AP 1 perdón con el Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2 le aparezca y se conecta igual van a revisar que la dirección IP está con máscara 28 ¿cierto? la de los equipos inalámbricos máscara 28 comienza con la 34 en la primera IP ahora lo que va a pasar ¿cierto? lo que tienen que comprobar primero es que vamos a hacer ahora un cableado entre los distintos switches ¿ya? vamos a cablear los tres switches ¿ya? para que tengamos la impresión de que está conectado entre ellos y deberíamos tener conectividad pero no va a ser así así que buscamos cable cruzado ahora cable cruzado el crossover y van a conectar desde el switch 1 del S1 en la tarjeta Gigabit 01 cable cruzado de la Gigabit 01 a la Gigabit 01 del otro switch de Gigabit 01 a 01 cable cruzado y luego continúan con cable crossover cruzado de la Gigabit 02 a la Gigabit 02 ¿ya? y conectamos ¿cierto? los tres en una topología estrella extendida después de eso van a hacer la prueba ¿cierto? de ver si el direccionamiento IP funciona y lo que debería pasar es lo siguiente ¿ya? el usuario 1 va a poder hacer un pin al usuario 2 pero no a los equipos laptop ni tampoco a las impresoras ¿ya? Wi-Fi tiene 2 se van a hacer un pin entre ellos pero no van a hacer ni un pin ni a usuario 1 ni a 2 ni a impresora bueno los que no pueden hacer pin lo único son las impresoras y nos vamos a dar cuenta que todos nacieron de la misma red tienen IP son redes háganle la prueba háganle la prueba no va a haber conectividad ¿cierto? a pesar que están conectados los switches entre ellos ¿ya? pero los dispositivos tienen máscaras distintas no son de redes también háganle la prueba hay pin pero lo hacen un pin en la impresora y en los inalámbricos no hay pin ¿ya? fuera de red lo mismo los inalámbricos hacen un pin entre ellos el Wi-Fi 1 y 2 pero no le hacen un pin a los usuarios 1 y 2 ni al impresora ¿ya? esto está correcto lo que está basado ahí dividimos la red entre los demás ¿están fijos? hacen estas cosas son similares las direcciones pero no tienen para estudiar las separamos así aislamos las redes aislamos las redes después vamos a ver algo que nos va a hacer cambiar todo todas las redes distribuidas ¿ya? hagamos la prueba por ejemplo estoy con usuario 1 ¿ya? como explicábamos le va a hacer un pin a usuario 2 un pin a la 192 168 130 perfecto el pin pero ¿qué pasa por ejemplo cuando quiero hacer un pin a la impresora? a la por ejemplo la primera impresora la 49 ¿qué pasa? no llega ¿cierto? es de otra red request timeout o ¿qué pasa cuando quiero hacerle un pin al equipo wifi 1 aquí tiene la ip 34 lo mismo ¿cierto? no llegan perfecto eso está correcto o lo mismo wifi 1 o 2 se hacen un pin entre ellos pero no llegan a los pcs no llegan a los pcs no llegan a las impresoras está bien entonces a este nivel de división de red de acerto separamos o aislamos la red de estrella o sea cualquier equipo que tenga una dirección ip dentro de los rangos disponibles entre ellos se va a conectar háganlo siguiente chiquillo y va a salir de duda vamos a hacer ya vamos a poner un pc que se va a llamar usuario 3 pero lo vamos a poner por acá ya en este lado y vamos a poner otro usuario que se llame ps4 por acá en los extremos de ambos y le vamos a poner una ip de los rangos disponibles de la red de usuario la pregunta es si yo pongo un pc que tenga una dirección ip de este rango y está en otro switch va a poder llegar a ellos si porque va a tener la misma máscara correcta comprobemos entonces agreguemos dos pc más usuario 3 y 4 para que salgamos de duda dos pc más uno por acá usuario 4 y perdón usuario 4 por acá y usuario 3 por allá usuario 3 usuario 3 vamos a usar la ip que sigue si aquí usamos la 27 la 1 aquí la 2 en el que está acá sería la 192 168 1.2 máscara 27 para el equipo usuario 3 máscara 27 y en el usuario 4 vamos a usar la antepenúltima ip que sería la 29 acá la antepenúltima ya que la última era la 30 la antepenúltima es la 29 están dentro de los rangos 192 168 1.29 máscara 27 ya 192 168 1.2 máscara 27 192 168 1.29 máscara 27 al otro equipo ya usuario 3 tendría la dirección 192 168 1.2 máscara 27 y la máscara 27 ¿cuánto era chiquillo? la máscara 27 2.24 perfecto 2.24 el otro equipo que está en el otro extremo el usuario 4 la ip 192 168 1.29 y también la máscara termina en 2.24 esos dos equipos nuevos conectenlo a los switches que están cercanos el usuario 3 al switch 1 y el usuario 4 al switch 3 a cualquiera de los puertos te guión cualquiera da lo mismo y van a comprobar cierto lo que mencionamos a pesar que están en el switch cierto aislados están en ese rango por lo tanto el usuario 4 y 3 van a poder hacer un pin a lo mismo y el usuario 1 van a poder hacer un pin y el usuario 3 y 4 porque usan la misma red están en el mismo segmento están en diferentes switches conectados pero están en el mismo segmento y a pesar que estoy conectado físicamente al mismo switch no le va a hacer pin a la impresora y lo mismo el otro a pesar que está conectado al mismo switch que está en la pin no va a poder hacerle un pin a los equipos en el ámbrico pero sí a los que están en el switch del medio donde hay equipos que usan máscaras de red porque son parte de la misma red entonces eso nos damos cuenta que no necesariamente tienen que estar físicamente juntos para tener conectividad sino que lo que importa es la máscara la máscara es fundamental eso queríamos demostrarlo en esta parte final por ejemplo voy del usuario 3 y le voy a hacer un pin al usuario 1 y llego sin ningún problema pero le quiero hacer un pin a la impresora que está al lado mío en el mismo switch conectada y no llego ya no llego porque está en otra red incluso el usuario 3 va a llegar al usuario 4 ¿cierto? con un pin entre ellos llega sin ningún problema están en la misma red ahí llega de extremo a extremo llega en el mismo segmento de red pero no llega a otro equipo que está en todo ahí lo comprobamos lo que queríamos explicar al principio importa la máscara de red lo que él no llega ействosa tracción en la misma le da en la misma en la misma la misma que los no